Yo tengo un amigo, tengo un rabo al medio Yo tengo un amigo, tengo un rabo al medio Que ese hombre da y hasta pa' remedio Que ese hombre da y hasta pa' remedio Arno el fuego tienes, es hombre apretado Arno el fuego tienes, es hombre apretado Se bebe su trago, bien acompañado Se bebe su trago, bien acompañado Y ese caballero, no le cabe duda Y ese caballero, no le cabe duda Que por un bolito llega la pechuga Que por un bolito llega la pechuga Arno el fuego tienes, es hombre apretado Arno el fuego tienes, es hombre apretado Me gusta el merengue que se había arrepiado Me gusta el merengue que se había arrepiado Agua Agua En el Peña Sanji Redrilla José Olcán José Olcán Arno el fuego tienes, es hombre de honor Arno el fuego tienes, es hombre de honor Y a cualquier amigo, le hace un favor Y a cualquier amigo, Arno el fuego le hace un favor Y a cualquier amigo, le hace un favor Suena Irving A Chimpín Oye eso Juan ¡Suscríbete! 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 Ay, ay, ¿quién tiene un traguito que me lo preste?